Hola, yo soy Maite y hoy vamos a ver cómo preparar 3 deliciosos platos de carne con fruta. Y es que agregar fruta a nuestros platos salados es una forma muy sencilla de aportarles color y sabor. Imagina la carne bien dorada, servida con una deliciosa salsa elaborada con manzanas, cebolla y sidra. Todo ello sazonado con una pizca de canela, romero y un delicioso toque a mantequilla. Las chuletas de cerdo con manzana son una auténtica delicia y además se preparan sin horno. Esta es una receta perfecta para cuando tenemos invitados en casa, pues los ingredientes son económicos y se prepara de forma muy rápida y sencilla. Además, gracias a la combinación del dulce y salado es un plato de lo más resultón y que nos puede servir para cualquier tipo de celebración. Aunque yo haya usado chuletas, podrás usar el corte de carne que más te guste, pues el lomo o solomillo de cerdo también quedan espectaculares en esta salsa. Para preparar este plato, en primer lugar vamos a preparar todos los ingredientes. Para ello, lavamos y secamos las manzanas y las cortamos en láminas finas. Si bien podemos utilizar cualquier variedad de manzana, yo te recomiendo utilizar una manzana roja, pues su dulzor es mayor y además nos aportará un contraste de color de lo más llamativo. Pelamos la cebolla y la cortamos también en tiras finas. Por último, salpimentamos las chuletas de cerdo al gusto por ambos lados. Vámonos a los fogones. Calentamos una sartén con un chorrito de aceite de oliva. Agregamos las ramas de romero fresco bien limpias y secas y sellamos a fuego fuerte las chuletas por ambos lados. Buscamos que cojan un color dorado por fuera, aunque en el interior seguirán crudas. Retiramos la carne de la sartén, bajamos a fuego medio y sin limpiar la sartén, agregamos la mantequilla. Pochamos la cebolla con una pizca de sal unos 3 minutos y agregamos la manzana y la canela. Mezclamos bien y seguimos cocinando hasta que la manzana comience a ablandarse y la cebolla esté tierna. En este momento, agregamos la sidra y llevamos a ebullición unos 2 o 3 minutos para eliminar el alcohol. Como puedes ver, la salsa queda bastante líquida, por lo que si quieres que te quede más espesa, agrega a la vez que a la sidra media cucharada de maicena disuelta en un poco de agua fría. Agregamos la mostaza antigua, mezclamos bien y colocamos la carne dentro de la salsa, donde la cocinaremos unos 5 minutos más o hasta que esté en su punto. Serviremos inmediatamente antes de que se enfríe con una guarnición de nuestra elección. Personalmente, me encanta lo bien que combina con la polenta o con el puré de patatas. Si te gusta la combinación de la fruta con los platos salados, no te quedes sin probar esta receta, pues estoy segura de que se convertirá en una de tus cenas favoritas. Si estás buscando una receta de pollo a la naranja saludable, muy fácil de preparar, has llegado al lugar indicado, porque hoy veremos cómo preparar pollo a la naranja con un resultado muy aromático y sin ningún tipo de esfuerzo. Lo mejor de todo es que este es un plato de lo más saludable y lo tendrás listo en unos 20 minutos. En esta ocasión y con la finalidad de preparar un pollo a la naranja muy saludable y bajo en calorías, no vamos a agregar azúcar a la salsa, pues el dulzor aportado por la naranja será suficiente. Para hacerlo, empezaremos preparando el pollo y para ello, limpiamos las pechugas de los restos de grasa que puedan tener y lo cortamos en dados de un bocado. Sazonamos el pollo con pimienta y un chorrito de salsa de soja. En este momento no agregaremos sal, pues la soja ya le aportará el punto salado. Agregamos también 3 cucharaditas de maicena y mezclamos muy bien con nuestras manos. Lo dejaremos marinar mientras preparamos los ingredientes para la salsa. Para preparar la salsa, lo primero que haremos será exprimir las naranjas hasta conseguir una taza de zumo. En un cazo, colocamos la salsa de soja, el zumo de naranja, el vino blanco, la maicena, el jengibre fresco rallado y mezclamos muy bien con unas varillas manuales. Al estar los líquidos fríos, la maicena se disolverá e integrará fácilmente con el resto de ingredientes. Encendemos los fogones y llevamos la salsa a ebullición. La cocinaremos removiendo de vez en cuando unos 12 minutos o hasta que se haya reducido y espesado. Aprovecharemos el tiempo en que la salsa está reduciendo para cocinar el pollo. Para ello, calentamos una sartén con un buen chorro de aceite de oliva y lo cocinamos hasta que esté dorado por fuera y cocido por dentro. Lo iremos removiendo de vez en cuando para que se cocine de forma uniforme. Cuando la salsa esté lista, la retiramos del fuego y la vertemos sobre los dados de pollo cocinados. Mezclamos bien y ya lo tendremos listo para servir. En esta ocasión yo le he acompañado con arroz blanco cocido y lo he decorado con un poco de cebollino fresco picado y unas rodajas de naranja. La temporada de fresas hay que exprimirla al máximo y no solo a recetas dulces me refiero. Sin ninguna duda, la incorporación de fresas en la salsa junto con un buen vino blanco es una estupenda elección para elevar de categoría unas sencillas pechugas de pollo. En primer lugar, calentamos la sartén y agregamos el bacon troceado. Iremos removiendo de vez en cuando para que se tueste y quede bien crujiente. Cuando esté listo, lo retiramos de la sartén. Aprovechando la grasa que ha quedado en la sartén, agregamos las pechugas y las salpimentamos al gusto. Las dejaremos cocinar unos 5 o 6 minutos para cada lado hasta que estén bien cocidas. Retiramos las pechugas del fuego y reservamos. Picamos la cebolla y los ajos y los pocharemos en la misma sartén junto con un chorrito de aceite de oliva. Cuando la cebolla esté tierna, agregamos el vino blanco, la salsa de soja, los granos de mostaza, la mostaza de yión y salpimentamos al gusto. Mezclamos bien y agregamos también las fresas troceadas y el bacon crujiente. Dejaremos cocer unos 5 minutos para que el vino se reduzca y se mezclen los sabores. En este momento, añadimos las pechugas a la sartén junto con el jugo que hayan soltado. Encima de cada pechuga, pondremos queso bril cortado en lonchas y perejil fresco picado. Tapamos la sartén y dejamos cocinar a fuego medio, unos 10 minutos. Retiramos del fuego y servimos inmediatamente antes de que se enfríe. Si te ha gustado este vídeo, dame un like y suscríbete ya mismo a este canal. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!